Buen día, nuevamente con ustedes en Entre Líneas. Luego de la entrevista que dio el señor presidente anoche a diversos periodistas designados por medios de comunicación importantes, al parecer no todo ha quedado claro. Es más, diríamos que quizás ha profundizado aún más su crisis al aceptar en cierta forma que dividendos provenientes de los pagos que le hacían a esta empresa habrían llegado a sus manos. Esta situación la coloque en una posición mucho más delicada de lo que tendría. No sé quién lo ha aconsejado a dar esta entrevista en vivo aún más complicado antes de ir al Congreso de la República que sería este jueves. Su situación claramente es más complicada, no ha podido contestar algunas preguntas con bastante claridad. Los periodistas han sido en ciertos momentos bastante incisivos y no han conseguido la respuesta que supuestamente tendría que haber absuelto. Y para, entendemos, era el objetivo de esta entrevista, aclarar alguna duda. Pero más que aclarar, creo que se enturbió más aún la situación que la ciudadanía quería conocer. Dicho esto, ya no nos queda más que esperar el jueves que se produciría el voto por la vacancia, eventual vacancia, señor presidente. Recordemos que la semana pasada se votó la admisión a debate de esta moción. Fue aprobada. Y extrañamente, vamos a revisar hoy día unos cuadros, algunos congresistas de oposición se ausentaron luego de estar durante la primera sesión como asistentes. A la segunda sesión que se llevó a cabo por la tarde de ese mismo día, ya no estaban presentes. Aparecieron algunas ausencias, algunas licencias, enfermedades súbitas. En fin, los vamos a analizar en algunos gráficos y veamos cuál es nuestra proyección respecto al voto disgregado que podría haber eventualmente en cada bancada. En el gráfico que les estamos presentando, tiene tres líneas cada grupo político que indican determinadas cosas. En la línea María corresponde el número de congresistas que tiene cada bancada. La línea azul es la proyección de los votos a favor de la vacancia que podría haber durante la votación del jueves. Y las líneas rojas indican los votos o las personas o los congresistas que votarían en contra de la vacancia, se abstendrían en la votación o simplemente no asistirían a votar el día jueves. Y veamos una por una esta bancada. En Fuerza Popular tendremos 71 congresistas. De estos 71, estimamos que 66 votarían a favor de la vacancia y 5 se ausentarían, votarían en contra, no estarían presentes en la votación. En el caso de Frente Amplio, de los 10 congresistas que cuenta esta bancada, los 10 votarían a favor de la vacancia, ya lo anunciaron. En el caso de Alianza para el Progreso, de los 9 congresistas que tiene esta bancada, 8 votarían a favor de la vacancia y una congresista, entendemos, se ausentaría o se abstendría de esta votación. No creemos que vote en contra. En el caso de la bancada de gobierno es claro que todos votarían en contra, los 18 congresistas votarían en contra de la vacancia. En el caso de la Segura Parlamentaria Prita, si se repitiera lo que ocurrió en la misión a debate, solamente 3 de los 5 congresistas votarían a favor de la vacancia y 2 se ausentarían, como ocurrió en la reunión pasada que fueron Jorge Castillo y Luciana León, o sencillamente votarían en contra. En el caso de Acción Popular, de los 5 congresistas, los 5 se abstendrían de votar, es algo que han anunciado previamente. En el caso de la bancada nueva, pero esta nueva bancada integrada por 10 congresistas de lo que era Frente Amplio en un inicio, los 10 congresistas votarían en contra de la vacancia. Y en cuanto a los no agrupados, entendemos que los 2 congresistas que integran esta facción de no agrupados votarían a favor de la vacancia. Este más o menos sería el escenario proyectado. Más allá de esta proyección, entendemos que se está moviendo fuertemente o haciendo fuerte el lobby con el gobierno para tratar de ganar, o que más que ganar votos en contra, desestabilizar e impedir que se consigan los 87 votos necesarios para que esto vuelva a ocurrir. Si vemos en este segundo gráfico, con la proyección que hemos hecho, se requieren, le hemos dicho, 87 votos para que se apruebe la vacancia. Con la proyección que hemos visto, se contarían más o menos 89 votos a favor de la vacancia, con lo cual se supera a apenas 2 congresistas o 2 votos el requisito necesario para esta vacancia. 41 congresistas irían por el no, por la abstención o se ausentarían de esta sesión. 2 congresistas apenas es la diferencia que marcaría entre la posibilidad de que se dé o no se dé la vacancia, cosa que se verá de acuerdo al trabajo de los operadores políticos que están realizando ahorita en el Congreso el grupo de gobierno, la gente del presidente. Pero en la eventualidad que se dieran estos hechos, tal como es nuestra proyección, y se diera a cabo la vacancia, ¿qué haría o quién asumiría la presidencia de la República? Lo hemos dicho en nuestro comentario del lunes pasado, asumiría el vicepresidente Vizcarra la presidencia. ¿Qué tendría que hacer Vizcarra en la eventualidad de que ya fuera presidente? Creo que hay muchas cosas que tendría que hacer porque sencillamente su presidencia no tendría muy estable, tendría alguna debilidad por aquellos acontecimientos vinculados al aeropuerto de Chinchero, en el Cusco. Necesita pues un gabinete de consenso con bastante peso político, un presidente del Consejo de Ministros con peso político y con un consenso importante de los grupos de oposición. Otro tema que debería hacer es retirar ese entorno tóxico alrededor del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que es conocido y que le integran tres señoras que tienen mucha influencia en el presidente. Creo que este es un tema que también debería tomar en cuenta, si la eventualidad que Vizcarra asuma la presidencia. Otro tema quizás importante sería que ponga a disposición de la Contraloría y la Fiscalía a cualquier funcionario que sea tildado de corrupto o haya sido detectado en labores extrañas, sin miramiento alguno, para que se tenga claro que este gobierno no va a encubrir a nadie. La agenda político-parlamentaria debe ser común, un compromiso real, no en una serie de palabras sencillamente, sino un compromiso real con la oposición, con todos los grupos de todos los colores políticos en el Congreso. Construirla en conjunto, hay que construir confianza, esa era vital y no solamente confianza con palabras, sino con hechos. Que se aleje, es necesario también de aquellos periodistas tóxicos que han estado muy pegados a los últimos gobiernos e inclusive al gobierno de PPK, siguen ahí enquistados y que generan inestabilidad, inestabilidad y generan confrontación, cosa que no necesitamos. Un mensaje que dijera, por ejemplo, yo no pienso hacer políticas públicas reuniéndome con editorialistas, marqueteros, blogueros, tuiteros y demás cosas por el aspecto, creo que daría un mensaje más o menos claro de lo que está haciendo y del cambio que se daría. Un gobierno que se sustente en la clase política de todos los colores, en lo que el pueblo necesita y no que se sustente o se base o se simiente en equipos de trolls que sirven solamente para atacar o para levantar los ánimos o los egos presidenciales. Sostener una reunión con los líderes políticos antes de que hayan mensajes claros, acciones claras de parte del eventual nuevo presidente hacia la ciudadanía y hacia la oposición, creo que no será muy fácil. Creo que habrá que dar mensajes claros, sacar a algunos ministros del entorno de los denominados caviares que un poco generan conflicto con el Congreso, el cambio que en el MEF son importantes, hay que pensar quién va de consenso al MEF, se debe tener un tema importante. Acá recordemos que parte del tema Chinchero estuvo vinculado al MEF y Miscarra parecería que no le tiene buen ojo al MEF porque lo habrían enredado en todo este problema que se atendió con su salida del Ministerio de Transporte. Este y otros temas quizás debería valorar el señor Miscarra en la eventualidad que asuma la presidencia. Esperemos pues que todo vaya por buen camino, esperemos los resultados del jueves y ya veremos lo que viene adelante. Con nosotros será hasta el próximo año, que pasen ustedes unas felices fiestas, un próspero año nuevo. Nosotros nos estaremos reencontrando en la primera semana de enero con más comentarios, con un comentario global de todo lo que ocurrió en este año y con mayor orgullo, esperemos con mayor estabilidad política, social y económica en el país. Nos vemos, felices fiestas y hasta el próximo año. ¡Gracias! ¡Gracias!